Muy buenas chavales, estamos en el Roma Surretum 2, por fin estamos con Macedonia Y bueno, los que más atentos estuvieseis a esta serie os habréis dado cuenta de que ya había capítulo 10 No era este, era otro Pero bueno, lo tuve que eliminar porque hubo coincidencia de copyright o algo así de terceros Bueno, es un copyright que no hay problema, pero tuve que eliminar el vídeo por el simple motivo de que para pedir el partner no puedes tener ese tipo de copyright Y si por ejemplo ya hubiera tenido el partner, pues no hubiera habido ningún problema, ¿no? Simplemente se monetiza para ellos, yo creo, y ellos se llevan el dinero y ya está Pero bueno, por este rollo para hacer el partner tuve que quitarlo Y bueno, junto a él, por ejemplo, el primer episodio de los enanos, por ejemplo Y otro más Y bueno, por eso mismo este va a ser el episodio número 10 No continué esta partida desde hace bastante Por culpa de que no tenía Se me... no sé, fue como... le pasó algo a la lectora de CD Y el ordenador dejó de... de verla Dejó de detectarla, ¿no? Y tuve que... apagarlo Y bueno, volver a tocar ahí e instalarla Pero bueno, el caso es que soy súper vago Y me ponía a grabar otros... otros episodios de otros juegos Y bueno, nunca me ponía a arreglarlo, la verdad Vergüenza, que es vergüenza Bueno, en caso es que ya lo hice Y nada, quería traeros nuevos capítulos de este mod Que tanto me gusta Vamos a ver, vamos a ver Ahora, uff, qué suerte Vamos a ver, está todo como yo lo dejé Más o menos Madre mía Qué manera de tener un... Oye, están como bugueados, ¿no? Bueno, paso de tocarlos Eso sí, estos fuera Yo sí que los voy a tocar, sí o sí Estos a dar cañita aquí Uff, ya, la verdad es que tenía ganas de jugar ya Al Ramasurrectum Uff, le tenía ganas Vamos a probar esto Puto caso No, no responde Bueno Pues ya... Cuando le dé a empezar la batalla Supongo que ya los podré mover Creo pensar Bueno, quiero pensar Más bien Quieto fiera Todos Mantener posición Grupo 3 Formación Tercera formación Por si lo preguntáis Para que estén juntos Shift 3 Como suelo usar Y a ver ahora Le voy a dar a pausa Sabéis que no le suelo dar a pausa Pero es que está liada No me la esperaba Así que bueno No creo que os preocupe para nada Y empezamos el asedio a esta ciudad Voy a adelantar a los arqueros Que veo que están con poco trabajo Aquí Me gustan Los Los fuertes Bárbaros Están muy chulos La verdad Me recuerdan así como No sé Pero No sé Me gusta Es como te imaginas La verdad Vale que no tiene Casas Ni algo del estilo Pero claro Es que eso es Es difícil De hacer Igual en otra versión Más avanzada Ya Estará Que coño Esperemos al Rome 2 A ver que carajo nos trae Que eso si que va a ser una pasada Pero bueno La verdad es que si Que si Que echaba mucho de menos Este juego Y nada pues Ayer o así Ya me puse Dije No No Tengo que grabar ya Lo siento Voy a dejar de ser vago Y voy a hacerlo De una puñetera vez Pero no Me da una pereza Tío Pero bueno En fin Esto lo voy a decir yo Aquí estos arqueros Están en peligro Vamos a meterlos aquí Que no hay ninguna Torreta de nada Oh Venga ya Hombre Que mal Un rollo tenéis Bueno pues Abrimos por ahí No hay problema Voy a coger Un par de unidades De estas Voy a coger así Voy a dividirlos Ya visteis Que estaba pensado Que le había dado Grupo 3 Sin pasar por el grupo 2 Vamos a ir por ahí Y luego vamos a ir No Si Están gritando A los barro A los barro A los barro Me parece Vale Todo está bien Espero no jugar demasiado mal Ya sabéis Ya sabéis Por el temita De La falta De De práctica Así A ver Vamos a ver Que barbaros Tienen Que soldados Lanceros medios Unos hostigadores Más hostigadores Buena caballería Más hostigadores Estos soldados Me gustan bastante Uh Falcatas Y más falcatas Y más lanceros Me gustaría ahorrar flechas Para las falcatas Si La verdad es que es Lo que voy a hacer Voy a ahorrar flechas Estoy seguro De que encontraré Un momento Más productivo Para Soltarlas Bueno Vamos a darle un poco Cámara rápida Terminemos Con la destrucción De los muros Y de la puerta Rápidamente Creo que voy a coger Esto Si le voy a dar Mantener posición Un mantener posición Así Aquí Aquí Y aquí Y otro aquí Para aguantar Mientras Entran las falanges Yo creo que sí Pero claro Si tienen que luchar De verdad De verdad De la buena Luchas Muy juntas Y muy Muy aparatosas Pues no conviene Tampoco Así que no sé Alguna la pondré Estoy seguro A ver Creo que voy a poner fuego Para que se aparte Un poco la muralla No, no me gusta Lo que estáis haciendo Vamos a poner fuego La muralla está derruida Nuestras tropas Han de avanzar No, a los áceres no A las falcatas No creo que les dé Mucho tiempo Pero bueno Muy buena Muy muy buena Sí señor Y ahora Ya que se han apartado Vamos a coger A los lanceros A los soplitas Vamos El chaco aquí Dejo hueco Y estos me Me tiran jabalina No me gusta El tema Así No me gusta Ya empiezan a tirar flechas Mal asunto No me gusta esta Este lugar no me gusta Voy a mandárselo a uno primero Y con tiempo Esas falcatas me van a hacer mucho daño Estoy segurísimo Voy a poner aquí a los arqueros Simplemente para que entren por este Lugar Nada más No os creáis que es Nada especial Nada por el estilo la verdad Voy a empezar a colocar las falanges Mirad el daño que me hacen Las falcatas estos dos tíos Estos son impresionantes Si bien en el medio van las unidades con dos manos Me parecen más poco Que muy útiles En el romes son muy muy buenas Simplemente por las animaciones En el medio van son muy lentas Y bueno en el romes son rápidas Y no tienen problemas con eso Pero se nota Se nota bastante Que No sé Que aquí son muy muy buenos los tíos Está bien Me gusta Vamos a ponerlos de este flanco Estos tíos que aguanten todo lo que puedan Que justamente no voy a poner Bueno si voy a poner esto No va a ser Madre mía Ahora que se está montando Ya aquí Me han decepcionado bastante Los soplitos O sea Sé que eran buenos estos tíos Por lo tanto No me lo imaginaba yo Me voy a poner ahí la falange Por si acaso Estos aguantan porque están Mantenidos en posición Y porque tienen ayuda Si no Cuidaos Ahí os dije que el fuego O sea que esto me iba A servir Y ahí lo veis Por cierto Voy a coger una Unidad de caballería Que va a ir así Apuesto que me va a ayudar mucho Vamos a intentar hacer una cosa Un poco extraña Que es pasar de estos Para que me den la espalda Y voy a atacar con la falange Venga Hacedme caso Si no le doy así Ya sé que parece un poco gasto Pero si no le doy así No van a hacer caso Ya veréis Ahora ya se va a dar la vuelta Como os comenté ¡Ándano! Pues ahora hicieron caso A buenas horas Ahí llega lo que no me gusta a mí Es lo que ya me temía Desde hace rato Y que por eso mandé a la caballería Bien Vosotros No Vosotros Vosotros Es un poco vasto Lo sé Pero Ya veréis como funciona Estos aguantan bastante bien Me están rodeando por aquí Puñetas Bueno Vosotros Ya estáis bien Vais a ayudarme ahí A vosotros Poned la falange de hambre Por favor A sacar el fuego Quiero que maten Más rápido Y No es más La verdad es que Igual Ponerlos aquí sería más útil Atacarían más Desde Flank Seguro que harían más daño Voy a atacar a los que están más cerca Bueno, en el medio Para que ataquen a los de atrás Y a los delante A la vez Bueno, se ha montado aquí una buena Venga, caballería Salid ahí Ya habéis hecho Lo que yo quería Voy a meter a estos tres Aprovechando El desconcierto Hombre, estos tíos Estos tíos son buenos Cache 10 Son muy buenos Bien Empieza El tema Estos que avance Todo lo que puedan Bueno, lo voy a poner ahí Mantener posición Y nada Que hagan más fácil El avance de la falange Que de eso se trata Y vamos a llevar a la judita Más cerca Bueno, voy a coger toda la caballería Y voy a meter ya En toda la ciudad Y voy a incluir al general en eso Para que inspire un poco de moral Que no se nos rindan fácilmente Bien El grupo 2 está Vamos a hacer que entre en acción ya Nos ha servido bastante esta caballería No pensé que me fuera a servir tanto Pero Ha valido la pena Y estos suplitas Aunque no parezca que hayan hecho mucho Han hecho todo lo que quería que hicieran Y más Todo el empuje Todo, vamos Todo lo necesario A ver Avanzado así Y no Olvídense Mantener posición Ahora sí Están muy débiles Se van a rendir en cualquier momento Pues igual Les voy a dar a mantener posición Sé que es el lugar más adecuado Pero bueno Joder Voy a sacar la falange Voy a meter ahí Y vosotros Podéis avanzar a lo vasto Lo que es lo que tenéis que hacer Voy a avanzar Sí, pero tampoco Tampoco se pasen ustedes Madre mía Están liando Estos Les voy a quitar el mantener en posición Están muy bien Estos igual Están más abiertos No necesitan tanto Tanto control Y a estos Les voy a quitar el mantener en posición Porque parece que la van a liar más Si se lo dejo puesto Así que mejor se lo quito Y ya está Me ahorro un disgusto Bueno, arqueros A su bola Estos a su bola Estos tienen enemigos aquí Cuñetas Vaya desnivel Ahora sí Voy a hacer una cosilla Vamos a meter aquí a todos Y a vosotros Vais a ser mi punta de lanza Bueno, arqueros Se acabó Esto lo voy a poner detrás de la muralla Para que no les alcance ninguna flecha inesperada Mi caballería de refuerzo Muy bien Y estos se están moviendo bastante bien Estos se están avanzando más de lo que debían Supongo que ya Porque entraron en modo combate cercano Y no había más que hacer Y mi caballería Voy a retirarla de ahí No quiero perder esa caballería Esta caballería tan experimentada Y tan valiosa que tengo Así que bueno Como no vale la pena Vamos a ir aquí atrás Y listo No olvido de ellos Bien Voy a coger una de caballería más Lo voy a entrar aquí En ayuda Ya visteis que nos ha servido bastante la caballería Y ahora sí Voy a parar de De atacar Y voy a empezar a moverme más Más coordinadamente Y no tan agresivo A estos Que hagan una especie de frente Que nos aguate un poco Mientras estos colocan la formación Y voy a hacer que ayude a la caballería de paso Esto debe mantener posición Para que vayan colocándose Y llega un momento Que le dé a falange Y la pongan bien Y no te dan problemas Bueno, avancen más A ver si los cercamos Ahí Dime que no voy a necesitar Un Mariate Por favor La verdad que os podíais haber estado más atento a estos Para poner la falange Pero bueno Se me fue Un poquito Igual que con estos Pero bueno La verdad es que aguantaron bastante bien Hay que decirlo Vamos a poner a estos De refuerzo Bueno Estos ya se rinden Ahora que iba a llegar la chicha Claro Voy a dejarlos aquí De refuerzo Y tenemos aquí a nuestros Los lindos Vamos a hacer que corran hacia delante Y que dejen hueco Para las falanges Bueno Estoy decidiendo Si mi infantería de asalto La van a formar los soplitas O Los agrianos estos Yo creo que eran agrianos Si Que me gustan mucho Ya los conocéis Es una infantería ligera Son Demoledores Me encantan La verdad Estos falanges Y Que avancen Que avancen Va a ser Mucho Ya bueno Es así Nada Ni eso Coño Mantener posición Para hacer a todo Y lo voy a empezar a colocar A ver Así Así Y ahora que corran Por favor Mientras la caballería Se sacrifica Para Para que se puedan colocar bien Bueno Mis Mis Pobres Mis pobres soplitas No dan más De así Y ya están sufriendo bastante Voy a atacar Y atacar Vamos a acabar con estos De una vez Ya no hace falta Aguantar posición Y estos Muy buenos aquí Para que vean Que tienen refuerzos Y no pierdan moral Es un buen método Estos caballos Están aguantando Como Los titanes Mientras pasemos tiempo Espero no necesitar el ariete Luego Sería una gran putada Así que A ver A ver que pasa Ojalá que no Porque Sería una putada Grandiosa Vamos a intentar Acorralarles Ya Avanzando poco a poco Pero avanzando Aunque Lo haya dado Sin querer A ver Si lo hacéis así Va a colocar formación No hace caso a la talla Coloca la formación Que hay algunos Que son novatos Que hay que Comentar estas cosas A veces A ver Bueno Vamos allá Veis Veis la paliza Que me están dando Los oflitos Es una pasada A probar Mantener posición A ver si luchar mejor Pero lo dudo Una paliza La paliza La paliza está cerca Me voy a dar para que ataquen Estos van a cerca Balece Estos ya se van a dispersar Estos son muy muy pocos Vamos a quitarles Para tener posición No vale la pena ya Mi caballería Bien Ya huyó Huyó Sobra Me iba a retirar yo ahora Pero bueno Me alegro de que haya huido Voy a dejar estos colocados Estos colocados aquí Bien Ahora ya podemos avanzar Tranquilamente Son duros Tienen muchísimo ataque Pero si lo demás Son bastante duros Son jodidos Bueno Estos se me resisten Voy a demandar a la caballería Para que se arruinan De una vez Voy a dejar la falange Para que se encarguen bien De ellos No tengáis miedo A veces De quitarles la falange Que estos también son buenos Peleando Y además son muchos Así que No penséis Que por ser una falange Luego cuerpo a cuerpo Como un soldado normal No va a luchar bien Lo hacen muy muy bien Estos que se habían quedado Vamos a hacer que se arruinan Y anda No quiero que me la lien Vosotros Que lecitos ya Bueno Ahí van a llegar los amigos Vosotros No avancéis Porque ya estáis En un mal lugar Vamos a colocarlos de nuevo Que eso va a causar Varias estantes bajas Pero bueno Vamos a dejar la caballería Que haga su trabajo Y estos Pues que formen aquí Y listo En general Que avance Otra posición más Vamos a sacar la falange Un momento Creo que es la G No es la G La G es para desagrupar La J Sí La J Vamos a dejar que estos vuelvan Para que no mueran Así como acaba de morirse Otra vez J Y de paso Hemos avanzado unos pasillos Perfecto Entonces están recolgando Que causan muchas bajas Haciendo esta tontería Yo creo que es un fallo De las mecánicas del juego Que tengan que hacerse movimiento Para recolocar la falange Pero bueno Ahí no pasa nada No va a merecer la pena Al fin y al cabo Eso quiero pensar Este fallo del Ra me encanta Muy buenísimo Bueno esta caballería Ya no pinta mucho aquí Vamos a hacer que se separe Bien Bueno Tenemos aquí problemillas Con la caballería Pero bueno Va muriendo Ay Dios mío Ya están haciendo locuras Gracias el A Hombre Gracias el A No me hagáis poner la formación De nuevo Tengo una curiosidad Por ver como son las falanges En el Rome 2 Madre mía Es un sufrimiento No saberlo Aún Oye ¿Vosotros me estáis avanzando Un poco de más? Se habló antes Hantad ahí Lo estáis haciendo bastante bien Venga Con la espalda Matenlos Vamos a matar Pues ya Cuerpo a cuerpo Madre mía Que lío De gente Colega Voy a poner esa falange Voy a retirar a esta No Me voy a poner Que me van a formar Venga A hacer cosas A estos A hacer cosas A estos A hacer cosas A hacer cosas A ver Más impuesto Ataquen por favor Bueno A su rienda Pero a menos ahora Hay una falange bien colocada No como esta Madre mía Voy a quitarles la falange Porque solo la van a liar más Mira que aguanten ahí Mientras se recolocan estas Como veis aguanta bastante bien Mejoren más evidentemente Pero aguanta bastante bien Vamos a cargar unos cuantos cabales No sé si merece siquiera la pena A retirarlos ahora mismo Lo están haciendo Muy bien Vamos a traer a estos De reserva Y venga ya Venga chavales Mandadme todo lo que tengáis Hombre Vamos a hacer una cosilla Para matarnos Bien Bien Funcionó Hombre ¿Se han rendido? ¿Qué pasó aquí? Reformaron para intentar atacar Vale Vale Para entrar Y atacar Bueno Voy a fundir los dos grupos de falange Y ahora voy a quitar los que estén más heridos Como son estos Y estos Estos tres se van a quedar atrás Y el grupo dos Pues Va a ser el cabancen Y vamos a eliminar a estos De una vez por todas Tirarán No sé Pero por si acaso Vamos a mandar que corran Vamos a mandar solo a estos Nos están tirando Proyectiles Concretamente Piedras Y no es plan Nada Me tiran aceite Por lo visto Ahora igual Si que me viene bien La caballería Voy a meter solo a estos dos Vamos 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 Venga Ahora sí Vamos a dejar que se meta primero la caballería Y ya luego Meto la infantería Vamos Vamos a acabar con esos honderos Creo que ya puedo ir avanzando Con estos tíos Parece que van de sobra Si os fijáis Este grupo dos Está Fresco No está para nada cansado Así que bien Puede ser un buen grupo Para mandar a Al ataque Estos De los últimos movimientos Si que están cansados Pero bueno Vamos a confiar en ellos Un poquito Bueno Tienen lanzas Pero Es infantería ligera Creo que compensará Y además son pocos Y se van a rendir Tampoco me quiero acercar Demasiado No quiero que su caballería Vaya por mí No por La falange Así que voy a andarme con algo Esta caballería La voy a meter aquí Que sirva de apoyo Si nos atacan a nuestra propia caballería Estos de aquí O A la infantería Ataque por un flanco Bueno Si atacan a estos Vamos a atacar por este flanco Por ejemplo Lo voy a hacer ahora mismo Bueno Ni lo voy a hacer No va a hacer falta Es muy buena La caballería Esta Es caballería media Creo No es pesada Pero es como una especie De media pesada Pero que bueno Así es muy muy buena Vamos a mandar A los que están frescos A ver Que calienten un poco Y esto vaya un pelín más rápido Esto va a ser gracioso Eso huele a carga Bueno Suena Vamos 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 Tarde Pero Pero Ponas la falange Por favor Vamos Ponas la falange Madre mía La que estoy liando Vamos 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 Por eso Tengo bastante Infantería de asalto Para no liarla En las calles Pero bueno No lo hacen mal Tampoco Hay que exagerar ¿Y estos? ¿Por qué van por ahí? Bueno Pues que van por ahí Da igual Así Y matamos Antes a estos Ay Esta niña Está sufriendo Muchas Muchas Bajas Vamos A mandarle Refuerzos A ver Vamos A mandarle Su Carpada Venga Por Dios Bueno No voy a esperar Que carguen Voy a atacar Ya Y voy a ser Rinne Al ver Que les ataque Por fin a espalda Y bueno Por todas partes Vosotros Quitad la falange Que lo estáis Haciendo Todo con ella Que sin ella Bien Bien Esto está bien A ver Estos morados Parece que en vez de espadas Tienen lanzas Esto ya va a acabar Bueno chavales Una batalla bastante decente Espero que sea rentable la ciudad Yo juraría que sí Era bastante rentable Y además por la posición Nos defiende a toda Grecia Del norte Así que Una buena victoria Una buena ciudad Y nada Un buen capítulo Vamos a ver Antes de nada Que hay Que hay que hacer Ahora en este turno Bueno no Para el siguiente turno Vamos a ver la ciudad Que le hago Y ya Acabamos el capítulo Vamos a ver Cérdica Está Que le caemos mal Lo que vamos a hacer Es Vamos a despoblarla Vamos a matarlos A todos Y Vamos a Reconstruirlo Todo desde el principio Vamos a empezar Por un templo Vamos a ir por aquí Vamos por aquí Más adelante Y nada chavales Eso ha sido todo Por este capítulo En el próximo Nos espera El ataque A Termos Bueno No sé yo La verdad Tampoco estoy muy seguro De atacar con ese ejército Que tenemos aquí A este mini ejército romano Y tampoco es plan ¿Y dónde tengo mi flota Todo esto? Necesito una flota Tengo que crear una flota Y bueno Eso será en el siguiente capítulo Así que nada chavales Un saludo Y nos vemos Espero que os haya gustado